El presidente del Cabildo de Lanzarote reclama cordura y recuerda que la situación en la isla está desbordada. La emergencia humanitaria y social aquí en Lanzarote es latente. Llamar a la cordura a esos partidos que en este momento imposibilitan lo que es ese reparto en territorio nacional, creo que hay que felicitar también a esas comunidades autónomas que sí quieren esos 400 menores. Una cantidad que para el presidente del Cabildo del Hierro es insuficiente y recuerda que su isla acoge a 300 menores en la actualidad. No puede ser que en una conferencia sectorial lo que se acuerde, el único acuerdo sea trasladar a 347 menores. Esto es deprimente. Exigirle al PP que tengan ellos altura también. Antonio Morales considera que la sectorial solo ha demostrado la insolidaridad del resto de comunidades autónomas. Vienen en Sot los siete comunidades, lo cual es una manera también de mostrar un desprecio a la situación. Ni siquiera te acercas aquí a ver la realidad. Para mí ha sido un fracaso, una tomadura de pelo. Y recuerda cuál será el futuro de estos menores si Canarias sigue afrontando sola esta crisis humanitaria. Dentro de un año van a cumplir 18 años y son casi 2.000 los que lo harán en un año, que se van a quedar en la calle. Casimiro Curbelo asegura que ya esperaba la reacción del Partido Popular. En el Congreso de los Diputados, que es el segundo escenario, tampoco va a haber una mayoría para sacar adelante la modificación de la ley. Y lanza una propuesta a los diputados canarios de todos los signos políticos. Voten en la dirección de la defensa de los intereses de Canarias. ¿Quién lo impide? ¿La disciplina de partido? ¿Que la rompa? Si no se modifica la ley, advierte, Canarias seguirá asumiendo una presión injusta propiciada por el resto de comunidades autónomas. ¡Vamos! ¡Vosotros habláis!